www.ealtcare.gov Los centros para los servicios Medicare y Medicaid así lo anunciaron la tarde de este viernes 19 de octubre, después de la que o apagaron el sistema, y los técnicos tratan de hacerlo operativo antes del 1 grado de noviembre. Durante ese mes comienzan las inscripciones para la compra de seguros de gastos médicos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocida como BAMACARE. Se quedan con su información personal. Actualmente 10 millones de personas tienen cobertura de sus gastos de salud con una aseguradora bajo este esquema. Los consumidores que soliciten un subsidio a sus coberturas tienen que proporcionar amplia información personal, incluidos su número del Seguro Social, el monto de sus ingresos y su ciudadanía o estatus migratorio. El presidente Donald Trump prometió que revocaría el BAMACARE, pero no lo logró. Ahora su gobierno se enorgullece de operar el programa sin contratiempos. Guión con información de AP.